Hola, el tema de hoy es la huelga de 1954. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos sobre la huelga de 1954. Se preguntarán, ¿qué es una huelga? ¿Cuáles son los objetivos de una huelga? ¿Y cómo se organiza? Esos puntos y otros vamos a estudiarlos hoy. Una huelga es un paro de labores de los trabajadores de una empresa pública, es decir, que pertenece al Estado, o privada, que pertenece a personas particulares, con el objetivo de conseguir mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, entre otros pedidos. Y esto cuando las negociaciones que se han hecho antes entre los trabajadores y los dueños o los jefes de la empresa no han tenido un éxito como lo esperaban. El objetivo de hoy es determinar las causas, características y consecuencias de la huelga de 1954. El contenido conceptual, la huelga de 1954. Veamos los antecedentes, es decir, aspectos sociales, económicos y políticos que se dieron antes de la huelga y que influyeron o que tienen una relación importante con ella. Por ejemplo, la influencia de las compañías bananeras en Honduras. Desde inicio de los 1900 se establecieron en el norte de Honduras compañías bananeras de propiedad extranjera, que poco a poco fueron comprando tierra, aumentando la producción de bananos y la exportación de bananos y desarrollaron tanto que adquirieron un poder económico y político sobre el país, sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre las leyes, sobre los partidos, por ejemplo. Y eso trajo problemas. Los beneficios, porque hubo salarios, porque hubo trabajo, impuestos, pero no como se esperaba. Además de que influyeron más de lo que se requería en los aspectos políticos del país. El gobierno de Tiburcio Carías Andino, que va de 1933 a 1949, reprimió a los trabajadores que protestaban para que se les aumentara el salario o se mejorara la condición de trabajo en sus empresas. También reprimió a los sindicatos, no dejó que se formaran. En los años 40 y 50 a nivel mundial se estaban produciendo, se estaban generando una serie de transformaciones. Y esas transformaciones sociales, políticas y económicas, tienen que ver con la forma de organización. Nuevas clases sociales surgen, nuevas formas de producción, nuevas mentalidades. Y eso también se da en Honduras e influye. Así que los trabajadores se ven influidos por estos aspectos y se van organizando, o van cambiando de pensamiento. Y poco a poco van creando lo que más adelante se llamará sindicatos. Otros antecedentes. Las condiciones de trabajo eran inadecuadas. Trabajaban muchas horas al día y muchos días a la semana. Trabajos fuertes y no tenían siempre las condiciones para hacer un trabajo eficiente. Los bajos salarios, se pagaban poco y muchas veces no les pagaban dinero, sino, digamos, con cartillas u otros documentos que ellos tenían que cambiar por alimentos, digamos, en las mismas empresas. Los maltratos y los abusos que se daban en las compañías bananeras. La situación legal adversa. Por ejemplo, los trabajadores de los campos bananeros no podían organizar en sindicatos. Era ilegal. Así que poco a poco se van creando las condiciones para que los trabajadores se enfrenten de una manera diferente a todos esos maltratos y condiciones de trabajo negativas. El 30 de abril se desarrollan los primeros movimientos tendientes a la huelga. Y se declara la huelga. Que dura hasta el 8 de julio de 1954. Inicia en los muelles de Tela y en los muelles de Puerto Cortés, cuando las compañías no les quisieron pagar días extra y horarios extras también a los trabajadores, así como la ley lo establecía. Y de esa manera, entonces los trabajadores se organizan, se unen y se ponen en huelga. Luego, en otros campos bananeros de la zona norte del país, también los trabajadores se hacen solidarios con aquellos que se habían declarado en huelga. Y luego, la huelga se extiende a todo el país. Trabajadores de otras empresas en otros lugares del país, en solidaridad con los trabajadores de las compañías bananeras del norte de Honduras, se declaran en huelga. A veces no lo hicieron de esa manera, pero sí se solidarizaron. Y la empresa o las empresas bananeras, junto con el gobierno, inician las negociaciones con los trabajadores, para que estos dejaran la huelga y siguieran trabajando. Pero los trabajadores no se mostraron satisfechos con lo que la empresa bananera o las empresas bananeras les proponían. Así que las negociaciones se alargaron. Y hubo muchos problemas. Incluso hubo divisiones entre los trabajadores. Y problemas de otro tipo, ideológico, etc. Incluso problemas, digamos, de alimentación. Los trabajadores, como duró mucho tiempo la huelga, se quedaron sin dinero y tuvieron que organizarse para conseguir alimentos y distribuirlos entre todos ellos. Al final, las negociaciones dieron fruto. Y el 8 de julio termina la huelga. Otro hecho relevante en este momento es que la población se solidarizó con los huelguistas. Les apoyaba moralmente y de otra manera, con alimentos, por ejemplo. Y otros grupos de trabajadores en el país y fuera del país. Las consecuencias. Bueno, hubo consecuencias en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales. Por ejemplo, se emitieron nuevas leyes. Y así surge más adelante el código de trabajo, que regulaba las condiciones de trabajo entre los patronos, los dueños de las empresas, y los trabajadores. También aparecen instituciones que iban a beneficiar a los trabajadores, ya sea de las compañías bananeras y a trabajadores de otras áreas. Por ejemplo, aparece el Instituto Andréño de Seguridad Social. Otras consecuencias. Las huelgas se vuelven legales. Si se siguen una serie de procedimientos, los trabajadores pueden obtener, digamos, la legalidad para su huelga. Y el gobierno interviene para tratar de negociar con la empresa. También se legalizó la organización de sindicatos. Y aparecen una serie diversa, ¿no? O grande de sindicatos en Honduras, que hasta hoy, digamos, tienen un desarrollo importante. Ha llegado la hora de la tarea. Reflexionen sobre el papel de los sindicatos en las sociedades. El objetivo alcanzado hoy ha sido determinar las causas, características y consecuencias de la huelga de 1954. El contenido conceptual desarrollado, la huelga de 1954. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.